Yo soy Mapuche. Yo soy Mapuche y en mi calidad de vocero, de huerquén, de una organización Mapuche, que es parte del movimiento Mapuche, estoy siendo nuevamente procesado y se busca de parte de la institucionalidad chilena una condena respecto de lo que yo represento. Cuando digo yo soy Mapuche, y en esto hablo muy claramente frente al tribunal, y me permito una acotación de respeto también en relación a su persona, respecto de tres gestos. Uno, le agradezco que me permita corregir el abellido de mi madre, de Miñuque. Es Carriyanka. Carriyanka, si tú me notas que lo está... Segundo, también le agradezco que me permita saludar en Mapudungún, porque yo soy Mapuche. ¿Ya? Y tercero, que también pueda establecerse acá que también tengo estudios superiores o que tengo un título profesional que me permite de alguna manera interactuar con ustedes y con toda la institucionalidad. Es por lo mismo que yo reafirmo mi condición de Huerquén. Más cerca. ¿Ya? Es por lo mismo que yo reafirmo esta condición de Mapuche. Y al hacer esta reafirmación, me veo obligado a hablar de mi Tugún y mi Cupalme. Porque cuando nosotros decimos que somos Mapuche, nos tenemos que remitir a esta realidad nuestra. Más allá de nuestras características, de nuestro fenotipo racial, nosotros reivindicamos una identidad, una diferenciación cultural que aún se mantiene viva y es una realidad en esta parte. Que nosotros llamamos Walmapu, histórico. El Tugún es el lugar de donde yo vengo. Yo soy Mapuche, Huilliche. De ahí vienen mis padres, uno fallecido y mi madre aún viva. De ahí son mis ascendientes, históricos, ancestrales, del territorio de Cofalmo, del territorio de Quilacahuin. Territorio Huilliche, en el sur, hacia la costa de Osorno. De ahí son mis ancestros, milenariamente, por el lado de mi padre y por el lado de mi madre. Yo soy Yaitul Carrillanca, descendiente de los Yanquilef, de los Traimún, de los Carrillanca. Ahora, no soy solamente Yaitul. Ese es el ascendiente que me permite tener, involucrarme en esta reivindicación de mi pueblo. Soy parte de un pueblo, soy miembro de un pueblo originario. Y en mi calidad de huerquén, en mi calidad de vocero de una organización, para entenderme con el otro, yo expreso lo que soy mandatado por una organización de tipo tradicional. De acuerdo a lo que nosotros nos entendemos, partiendo de esta base del Tugún y del Cupalme. El Cupalme, entendido como el linaje o la consanguinidad, que a nosotros nos representa el hecho de venir de un territorio. No me voy a poner aquí a hablar respecto del sentido de los apellidos o de los emprendamientos que nosotros tenemos con los territorios. Se ha hablado bastante y suficiente al respecto. A mí me da mucha pena y lata que la magistrada tenga mayor gesto que los fiscales que nos han perseguido históricamente. Y que ni siquiera sepa cómo se llama el libro que hemos escrito y del cual está haciendo persecución penal respecto de las ideas. Son tres palabras muy simples. Chem Ka Rakiduam, que significa pensamiento y acción de la CA. Chem Ka Rakiduam, el Rakiduam. El Mapuche Rakiduam y el Mapuche Kimún es lo que me tiene aquí en calidad de prisionero político, nuevamente por parte del Estado chileno. Bueno, en relación a eso, como marco, quiero referirme esta vez a los procesos o a la tipificación de lo procesalmente que se me está acusando. Para hacerlo de modo más general, voy a hablar de los tres primeros hechos que dicen relación con la ley de seguridad interior del Estado. No voy a hacer aquí un alcance respecto de lo que significa la ley de seguridad interior del Estado, su origen, o el significado que tiene este políticamente. Más allá de que puedan decir que esto no es materia de persecución política. También, tampoco me voy a referir de por qué un conflicto histórico y político hoy día, uno de los más graves que existe en esta parte, tiene que ser resuelto por los tribunales. Si hay aquí, tiene que ser resuelto por la institucionalidad toda, el poder ejecutivo, el poder legislativo y la justicia en Chile. No es resorte y nunca debe ser resorte solo de un ente del Estado, como siempre se pegona. Es decir, la pelota no debe estar siempre en los tribunales de un tema que tiene raíces profundas, históricas, culturales y políticas, finalmente. Y con esto, el alcance que hago es el siguiente. Me parece que aquí sigue habiendo un choque de cultura. No nos podemos entender entre los mapuches y los no mapuches, o la sociedad chilena y el pueblo mapuche, o el pueblo nación mapuche. Porque parece que la reivindicación de la nación mapuche ya es sujeto de prejuicios, de enconos, de antagonismos y tal vez de guerra. Porque la guerra no la declaramos nosotros. La guerra fue declarada y este razonamiento no es mío. Es de todos los historiadores académicos y los entendidos en el tema. Incluso el basamento del ordenamiento jurídico a nivel internacional, del respeto de los pueblos originarios, dices, que es un tema de derechos humanos respecto de los pueblos originarios. Entonces, basado en esto, yo vuelvo a afirmar que aquí tenemos un problema de entendimiento y un choque de cultura. Y por eso valoro al objeto. Siguiendo esta línea, el hecho 1, el hecho 2 y el hecho 5, dicen relación con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, por las expresiones que yo he dicho. de declaraciones afuera de este tribunal, una vez condenado uno de nuestros integrantes de la organización, y que nosotros seguimos, y que yo mismo estuve en calidad de vocero de ese huelchafe que estuvo siendo procesado y condenado. Se me mandató por parte de las comunidades de ser y hacer la vocería en relación. Y todos los medios de comunicación que ya sabían de mi condición, me esperaban a las afuera del tribunal para tomar declaraciones. Ese es el hecho 1, el hecho 2 y el hecho 5 tienen la misma matriz persecutoria, que dice relación con esta idea de perseguir o hacer la tipificación penal de acuerdo al ordenamiento jurídico que tiene la justicia en Chile, pero que no reconoce nuestra condición de miembro de pueblos originarios. Por eso yo digo que hay un choque de culturas. Porque está basado en entender la jurisprudencia en que si yo hablo, se atenta o hay incitación a la violencia o apología a la violencia de acuerdo a normativas, a doctrinas, a sistemas o a métodos que son de concepción absolutamente no mapuche. Lo que para nosotros es una forma de expresarnos, de sentir, de mirar, de entender el mundo, de vivir este mundo, no es la misma de los no mapuche. Si nosotros lo sabemos. Y lo sabemos porque no lo han dicho prácticamente a palo. Yo vengo de una cárcel en este momento donde nosotros estamos luchando por entrar nuestros alimentos propios y no se nos permiten. Entonces, este choque de culturas no es solamente el cotidiano que nos toca. Sino tiene que ver con una serie de prejuicios, de estigmatización, de racismo, que ha sido histórico en relación a nuestro pueblo. Son más de 500 años, podríamos decir, y hacer toda un discurso en relación a la vulneración de los derechos de los pueblos originarios. Tal vez no sea el momento, pero lo menciono. Y en relación a estas expresiones de ideas que se dan en estos tres hechos, y la configuración del delito supuestamente, yo no me retracto. Porque son expresiones de las cuales fui mandatado por mi organización. Una organización mapuche. Le guste o no le guste al Estado chileno, a la institucionalidad, esta es una organización mapuche, que resulta de una serie de eventos o acontecimientos o realidades que pasan en esta parte de la territorialidad. La CAM o Jaitul no son una sola cosa. Eso es mirar con mucho desprecio, con mucho racismo, la posibilidad real de que un pueblo tenga una expresión para organizarse. Eso es desconocer o tratar de borrar la historia de que existió el Eftaro, Pelentaro o Manguin o Quilapán que buscaron parlamentar con el Estado chileno. Porque la historia del pueblo de la nación mapuche ha sido de resistencias, ha sido de parlamentar, de buscar los mecanismos y por eso seguimos existiendo los mapuches. Gracias a eso seguimos existiendo. Si no, hace rato no existiríamos como pueblo originario, pero aún existimos. Aún existen más de 3.000 comunidades en este guelmato. Aún existimos como fuerza social, política, con una realidad cultural diferenciada de pertinencia propia que se resiste a morir. Ahora, cuando yo digo o cuando nosotros decimos en esta defensa que un tribunal no tendría competencia bajo ese ordenamiento de definir la tipificación de lo que nosotros o yo hago en mi calidad de vocero porque choca de frente con la cultura o la cultura cultural y los aspectos culturales o idiosincráticos nuestros es esto que estoy diciendo del choque cultural. Porque yo soy mandatado, tengo 56 años por ancianos loncos, por machis, por la juventud mapuche, los hueches, por las mujeres, por otras generaciones ya bastante tiempo porque yo soy un rostro visible de este conflicto ya por tres décadas. pero soy mandatado por las autoridades tradicionales, por la articulación y la forma de organización que se da en comunidad en los LOF que luchan por reivindicación territorial y política, la lucha por la tierra. Ahí está la madre de la esencia de este conflicto de por qué los mapuches amamos tanto la tierra y por qué la defendemos tanto y tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestra vinculación directa con la mapu. De ahí viene el concepto mapuche, mapudungun, walmapu y todos los conceptos que tienen significación con lo propio. Y la resistencia mapuche dice relación con la defensa de los territorios, con la defensa de la tierra, históricamente, ancestralmente y de la cual hoy día seguimos siendo depositarios. Si yo hablé, hablé desde el mapuche quimún o pensamiento mapuche, si yo hablé, hablé desde el mapuche raquiduán, si yo hablé, hablé desde el mapuche del piuque, del neuempuyo, de la fuerza espiritual de mi ancestro. Yo represento a la gente y yo lo digo aquí con la verdad, es lo que se habla en los chagún, es lo que se habla en los coyactún de las comunidades, es el dolor, es la perspectiva que se habla. Toda vez que nos niegan la posibilidad de derechos, nosotros tenemos el legítimo derecho a la rebelión. cuando vemos que las comunidades no tienen agua, cuando vemos que las comunidades están encerradas y no tienen ni leña para la calefacción, identificamos claramente al enemigo, a quien nos tiene en esa situación. Cuando vemos que la gente se tiene que ir de las comunidades para buscar un futuro mejor, como cualquier ser humano. Personalmente, estudié, tengo estudios superiores, sí, se lo agradezco, pero no tengo alternativas, no tengo cabida en la institucionalidad. Acá se me responsabiliza de dar la cara, de ser la expresión de mi pueblo y lo hago por conciencia, porque me dicta la conciencia. Lo hago porque soy mandatado. Ahora, se dice que yo soy la CAM. Llevo prácticamente dos años y el conflicto sigue. El enfrentamiento, las contradicciones, la realidad, la militarización del Walmapu, el gasto descomunal que se hace para mantener efectivos sistemas, armamentos, blindados, para contener a las comunidades que luchan, principalmente contra las forestales. Aquí también hablo la verdad. Nosotros no luchamos contra el campesino pobre, el chileno común. Y acá los fiscales me conocen. Saben perfectamente que la CAM y yo no luchamos contra cualquiera. Luchamos contra quienes nos tienen sometidos, arrinconados y carentes de derechos. E identificamos a las forestales, a esos grupos económicos que hoy día esos sí que se jactan de estar en la fortuna más impresionante de América Latina. Mientras el pueblo mapuche permanece en los estándares o niveles de pobreza bajo el Estado chileno. Entonces, esa realidad es la que nosotros confrontamos. Cuando yo expreso en los hechos uno, dos y cinco, expreso lo que es la resultante de los tragún, es la resultante de los nutram, de los coyactún, que son formas tradicionales de cómo nuestra gente aún se organiza y delibera qué se tiene que hacer, qué se tiene que decir y qué tenemos que decirle a la contraparte y a la gente y decirlo a donde podamos ser escuchados. Porque aún así, yo, que soy tratado como terrorista, fui invitado hace cinco años atrás al Comité de Naciones Unidas de la ONU que es en Ginebra, Suiza. Y nuevamente, estando en mi calidad de prisionero, se me envió una solicitud para enviar informe respecto de esta situación que me aqueja a mí, a mi familia, porque tengo preso a mis hijos, que yo lo puedo decir abiertamente, están presos por ser chaitul. Tengo hijos presos. Se nos persigue por este estigma. Bueno, el punto es el razonamiento que tiene que haber dentro del ordenamiento jurídico a nuestro juicio no condice con la realidad cultural nuestra. Lo que para ustedes o puede ser delito o puede ser crimen, para nosotros es justicia, es un acto, es un deber. En el último punto, el punto cinco, si yo hago una reivindicación del huaychafe actual en la figura de Toño Marchand o de cualquiera que esté dispuesto a dar la vida por luchar en contra del sistema de obrobio, en este caso forestales o sistemas letifundistas que atacan las comunidades, no me estoy saliendo del pensamiento político, ideológico, cultural, idiosincrático de mi pueblo de forma histórica, porque así somos conocidos en el mundo. Leptaro es uno de los personajes o Lautaro es uno de los personajes más conocidos en el mundo, la resistencia mapuche. Los mapuches somos conocidos en el mundo por lo mismo, por la resistencia, no somos conocidos de otra forma, nos obligan a la resistencia. Entonces, no me puedo retractar de los dichos. Yo lo que pido al tribunal, sí, es que se analice estos dichos no desde esta perspectiva que choca o no reconoce la diferenciación cultural de mi pueblo. Toda vez que uno es agredido tiene el derecho a la defensa. Yo me acuerdo haberle dicho la primera vez al señor Chifele cuando me ayudó a declarar, le dije hasta un perro herido cuando le tienen el pie encima tiene derecho a morder. Eso representa y se lo digo acá si no lo recuerda. También conozco al señor Felipe González que después del caso Huracán tuvo el gesto de devolver todo lo incautado a mis hijos para que pudieran seguir estudiando. Se lo reconozco porque una cosa es la persecución penal y la otra es perder la perspectiva del humano y de los derechos humanos. Entonces cuando yo me refiero a los dichos en la figura del huaychafe esto como a modo de ejemplo de no retractarme digamos no estoy haciendo apología de la violencia ni incitación a que se cometan hechos que contravengan digamos derechos humanos todo lo contrario lo que yo estoy planteando es el legítimo derecho que nos asiste toda vez que estamos vulnerados toda vez que estamos siendo sometidos y se nos niega incluso el derecho a pesar lo que sentimos o lo que vivimos y la figura del huaychafe de alguna manera representa cuando yo hablo representa toda la historia de mi pueblo todo lo que nosotros somos porque hablar del pueblo mapuche es hablar de la resistencia más de cinco siglos así que no lo entiendo como apología de la violencia no lo entiendo y los mapuches no lo vamos a entender como incitación sino como acto de autodefensa y del reposicionamiento de lo propio porque está basado a esto que es lo fundamental para los mapuches seguir ligados a la tierra seguir ligados al hidrofilmonjem que es un concepto nuestro el hidrofilmonjem significa todas las vidas tienen derecho a la existencia con el monocultivo no existe prácticamente nada solamente un bien material para la acumulación de riqueza de todos yo vengo del yoyeo el lago más limpio de américa latina en donde lentamente vamos despejando de forestales para que las comunidades podamos vivir con biodiversidad o hidrofilmonjem que significa aguas limpias que significan peumos avellanales animales que significa biodiversidad flora y fauna a algunos les gustará a otros no les gustará pero eso es lo que sentimos nosotros cuando estamos ligados a la mapu cuando estamos ligados a la tierra preferimos eso mil veces al extractivismo a los monocultivos que acidifican los suelos que dejan áridos nuestros espacios sin agua que nos dejan sometidos solo a trabajar en el sistema o sobrevivir en el sistema nosotros no pretendemos el lucro nunca hemos pretendido un lucro nosotros lo que buscamos es la expresión de todas las formas de vida incluso que tengan vida esas fuerzas más allá de lo material lo espiritual nosotros no podemos hacer entender a los no mapuche respecto de aquello es una dimensión que se siente que se lleva y lo llevamos en el ADN eso de alguna manera me insta a hablar con fuerza y no me voy a retractar de mi dicho pero digo claramente que se me ubica en un contexto porque tres o cuatro declaraciones no reflejan lo que es Héctor Chaitula en su calidad de vocero o Huerquén de la Campa yo he dado cientos de declaraciones al Parlamento Europeo a la Comisión Interamericana de Derecho Humano al Comité de Derecho Humano en la ONU en Venezuela en España en Francia he salido afuera y aquí en Chile en la Facultad de Derecho de la Católica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile a distintos medios alternativos oficiales hasta CNN Telesur etcétera he dado declaraciones a distintos medios de prensa todos saben eso desde que fui procesado perseguido fui el rostro visible mi organización y el movimiento Mapuche determinó que yo expresara eso y no me puedo negar como las machis no se pueden negar o los blancos no se pueden negar a su rol yo en mi calidad de Huerquén no me puedo negar estamos a puerta de una condena a un Huerquén ahora si tuvieran la prueba para condenarme sobre hechos yo guardaría silencio y la astucia de las contrapartes pero por expresar lo que he dicho no puedo retractarme es lo que yo expresé desde mi pensamiento desde mi requirán desde mi desde mi sabiduría que me le dieron mis ancestros y por eso valoro el apellido de mi madre porque gracias a ella yo tengo la tosudez o el carisma de afrontar y ella me dice no baje los brazos necesita agua si el hecho les pido por favor que guarden silencio tanto para respetar el hecho y el hecho cinco están están sobre la base de persecución de esta ley que más allá de nosotros cuestionarla respecto a su origen su naturaleza de otro tiempo también a nuestro juicio no procede respecto de un evento que seguramente será histórico también y de la cual están poniendo atención organismos internacionales respecto de lo que es la libertad de expresión no se debe vulnerar la libertad de expresión de nadie en definitiva salvo que estos contravengan ciertas normativas pero cuando estos chocan respecto de la culturalidad o de los elementos idiosincráticos ahí nosotros ponemos la atención es decir habrá un tipo de derecho para iguales cuando estos sean iguales pero debiera haber un tipo de derecho y jurisprudencia para desiguales cuando estos son desiguales es el razonamiento que hay a nivel internacional y a nosotros los pueblos originarios nos debiera proteger convenios leyes acuerdos opiniones que dicen relación a que ya basta de tanta injusticia a los indígenas o a los miembros de pueblos originarios mínimo reconocimiento a los derechos humanos y aquí lo que falta es reconocer la pertinencia cultural como un derecho humano de ahí donde tenemos que de alguna manera construir todo es uno de los aspectos por los cuales yo no me voy a retractar eso ya lo dijo en relación al hecho uno cuando hago declaraciones hay declaraciones oficiales que yo la di en mi calidad de vocería pero la prueba que se presenta haciendo una mezcla o articulándola con declaraciones que yo doy en un espacio propio culturalmente a los pies el ñalol porque incluso este tribunal está en relación a uno de los cerros más emblemáticos y sagrados que tiene el pueblo de la nación mapuche hoy día no necesariamente pero existe fuerzas ahí nosotros nos reunimos esa vez ahí y pudimos que no se grabara pedimos que hablaran todos los blancos y los huérgenes pero algo o alguien extrajo mis dichos y fueron mezclados con los dichos que yo di acá afuera del tribunal quiero que se considere al menos lo que es la procedencia y la legitimidad de la prueba de acuerdo a las reglas porque ese tragún es un tragún donde participaron loncos machis huerquenes y gente de comunidades y está y debiera ser entendido como un acto privado o entre privado y con esta pertenencia cultural de que habían mapuches y autoridades tradicionales don Héctor disculpe que lo interrumpa pero cuando dice tragún para que quede claro se refiere específicamente a reunión bien reunión respecto a los de mis otros dichos en la sede de la librería Le Monde Diplomatique donde me invitaron a presentar el libro o las declaraciones que di a un medio como Chile Tudai o el Huarquén o a Radio Universidad Chile que se tomen en su justa dimensión toda la entrevista no extractos para que se pueda entender lo que yo quise expresar el análisis que hay detrás porque así se me ha mandatado de hacer un diagnóstico de analizar la coyuntura del momento y de acuerdo a eso expresar opiniones no que se saquen extractos o que me puedan sacar de contexto lo solicito respecto de los otros hechos del hecho 3 y el hecho 4 en donde hay una tipificación de delitos de mi participación yo ahí niego autoridad enfáticamente reindico mi participación y mi pertenencia a las comunidades que están desarrollando procesos eso sí pero tal cual están presentados los hechos tipificándole como que yo hubiese cometido esos delitos no es así y eso contraviene justamente en mi calidad de vocero o de representante de mi pueblo si yo soy uno de los rostros visibles más reconocidos no puedo estar en un camino con otros encapuchados parando a cualquier agricultor eso es falso yo no tengo nada que ver con esa acusación no lo hago porque no es lo que me han mandatado no lo hago porque no es procedente y no lo hago porque siento que tengo que cumplir otras funciones más importantes al menos cuando estaba vinculado a esas comunidades que reivindicaban tierras y derechos culturales o de vida que me convocaba o nos convocaba entonces respecto del robo de madera o la tipificación del robo de madera yo la pregunta que hago al tribunal o siempre el razonamiento que se puede hacer es basado en qué pruebas no es necesario el testimonio de los testigos protegidos eso ya contraviene el debido proceso y lo han dicho incluso cortes internacionales no solamente por el hecho de que los testigos protegidos son un estándar de prueba que contraviene el debido proceso sino porque los organismos internacionales dicen claramente que esto es un acto puro y duro de racismo y discriminación independiente de todo y que los antecedentes respecto de eso de discriminación de intolerancia en este país al menos todavía existe no se puede esconder eso cualquiera que quiera declarar desde un biombo o por vía sumo etcétera y no entregar su identidad en contra de los mapuches en un contexto de confrontación es algo que nosotros obviamente vamos a entender como parte de un montaje y lo digo abiertamente porque yo no tengo participación en el robo de madera que me haya expresado de acuerdo a este fenómeno que si ocurría en relación y que muchas de ellas son mafias legales forestales inclusive el robo de madera no es un robo de delito blanco o de cuello corbata es el robo de madera camiones facturas guías traslados y muchos que han sido procesados y llevados a juicio no tienen nada que ver con la causa mapuche estamos hablando de otros grupos cuando nosotros luchamos por la tierra y luchamos por los elementos culturales propios vinculados al ser mapuche nada tenemos que ver y yo particularmente por eso jamás participé en extracción de madera de modo comercial por lo mismo digo no existe una sola foto una sola herramienta un solo elemento que compruebe mi participación es más cuando fui detenido ni siquiera se allanó mi casa porque no existe el más mínimo vestigio de que yo participo en aquello y toda la policía lo sabe Héctor Jaitul no participa de eso porque tiene convicciones ideológicas culturales de que el extractivismo es nuestro enemigo y yo no puedo ser parte del método o del circuito comercial de las mismas forestales a las que yo le endoso toda esta responsabilidad de injusticias para mi pueblo yo no participo por cuestiones ideológicas por cuestiones culturales por ética de acción política no me gusta yo sí participo en las siembras yo sí participo en las construcciones de ruca en los procesos de recuperación en los tragún adentro de los procesos de reivindicación llámenle a eso como sea pero si tienen fundamentos históricos legales entre comillas legales decimos nosotros porque en el hecho 4 un proceso donde se me sitúa en renacos postales yo reivindico la lucha por recuperar ese credo que hoy día está de mano de bosques cautín yo lo reivindico con toda la fuerza y no lo voy a dejar de reivindicar porque ahí existen vestigios hasta de cementerios indígenas ahí donde hay pino y eucalipto existen vestigios históricos que podemos permitirle a algunos especialistas que lo hagan esa tierra incluso está reconocida por el título de merced que es un título una forma probiosa de reconocer la tierra una vez que nos derrotan y nos quitan todo pero aún el título de merced dice que esa tierra pertenece a la comunidad y sin embargo aún está de mano de una forestal que planta pinos al lado de las casas de las comunidades existen todos los antecedentes y cuando existen todos los antecedentes y no se logra por la vía judicial política o de cualquier tipo la recuperación de esa tierra para la comunidad procede la recuperación de hecho y esa es la expresión que nosotros desarrollamos la justicia ahora un tipo de usurpación me parece que no está justificada de esa forma de nuevo porque es una usurpación violenta un enfrentamiento y se me asigna mi participación vuelvo a insistir en mi calidad de rostro visible ubicado georreferenciado me da la impresión de que ahí también estamos frente a una suerte de montaje y lo digo abiertamente por eso niego mi participación en esos hechos no tengo nada que ver con sustracción de madera o robo madera o participación de madera de hecho no tengo cuenta ruta no tengo cuenta corriente no tengo el dinero ni cuando se me allanó se encontró absolutamente nada ni una boleta en que yo haya comprado algo que diga en relación a que yo me robé millones de pesos eso es falso si me van a condenar condenenme con los elementos y las pruebas suficientes que dice su propio reglamento no nos retrotraigamos al caso huracán donde se utilizaron mecanismos que avergüenzan al estado de Chile ruedas falsas montajes testigos protegidos que declaran a favor de no sé quién que pueden ser inducidos por prejuicios por racismo o por el dinero entiendo que esa forma de proceder de la jurisprudencia no debería ser la manera digamos o la base de una condena por lo cual yo me declaro en ese sentido inocente de los hechos tres y cuatro por último mi responsabilidad es la responsabilidad de alguna manera de todos los mapuches estamos frente a un juicio a un evento que yo considero histórico porque más allá de que se busque una condena en mi persona o la de mis hijos o la de los huachafes más destacados o la de los loncos y huaparquenes que van a resurgir una vez que yo ya no esté es una condena que sienta un muy mal precedente para este conflicto histórico porque no se está persiguiendo solamente hechos aquí se están persiguiendo ideas propuestas políticas pero lo que es peor a nuestro juicio es que se está persiguiendo una forma de pensar de sentir de vivir que aún persiste en este webmapo histórico o territorio ancestral y que tiene que ver con elementos de identidad elementos idiosincráticos culturales que nosotros igual los vamos a batallar igual los van a batallar las nuevas generaciones igual lo van a defender un tipo de legislación antiterrorista o la aplicación de la ley de seguridad interior del estado o la criminalización de la causa en sus distintas expresiones no es la solución para un conflicto por eso yo digo que si este es un juicio político no a Héctor Chaitul como huertien de la casa sino al movimiento mapuche que está luchando por sus derechos y sienta un mal precedente por el tema de la libertad de expresión y por la administración de derechos idiosincráticos y culturales que son consagrados a nivel internacional y desde la cual este estado y este gobierno en particular va a quedar con muy mala imagen en plazo y con esto termino y en mi declaración a este tribunal con el respeto que me otorgan también los loncos nuestras autoridades tradicionales de poder conversar de poder interactuar de frente mirándonos a los ojos y dando cara como se dice respecto de lo que hacemos y respecto de lo que no hacemos salto mai paquitado salto mai compuche marrillo y huevo salto mai 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 saltoonda salto Gracias.